Bueno chavales, mirad lo que acabo de recibir, la Kawasaki Mirad, ven pa'cá, acércate, acércate La H2SX, la Ninja H2SX Otro pepino de 200 caballos que acabamos de recibir en LiberMoto Almería, le haremos una review en condiciones Pero ahora mismo la tenemos que poner a prueba, a punto Todas las cosicas, enseñaroslas con calma Venid pa'cá, venid, venid Mirad, mirad, esto es una nave, esto es una maldita nave Intergaláctica, hasta el Enterprise, mirad todo lo que lleva Esto habrá que desmembrarlo bien, desmenuzarlo bien, explicaroslo bien Mirad el frontal que tiene, es acojonante Vámonos a los frenos, mirad los frenos aquí Frenos Brembo, o sea, estas pinzas ponte en este lado para que la gente vea Mirad el tamaño de esta pinza, es bestial Esto vamos, tenemos que probarlo, o sea Evidentemente tenemos que probar y ver como va esta maravilla Venid pa'cá, venid, mirad ahí El supercargador que queda chulísimo con este acabado en verde Enseñamos aquí un poquito, ahí va dentro en verde Y mirad como queda la pletina, bueno, el logo Guapísimo, parte trasera Nos vamos al escape El escape está bastante, para lo que se hace hoy en día De jamones, bastante contenido No es un escape decisivamente grande La llanta baja, baja, baja Enséñale a la gente esto Mira la llanta, que pasada de llanta Es bestial, estos acabados son acojonantes Una rueda enorme Para poder tumbar Y esto, evidentemente yo, a todo Y a esto, no faltaría más Si me dejan que la pruebe, pero que Ay, me veo a dar coño de la emoción Porque a todo lo tienen ya que poner En seguro especial, porque se me va la perola Cada vez que me subo Esto es como, si sabe como lo pongo Pa' que me invitan Bestial, es una auténtica locura Mirad Vente Le digo a mi ayudante de cámara Que se ponga adelante Mirad el tamaño que tiene este bicho Chavales Es un maldito avión Es acojonante Es bestial La grandiosidad por la grandiosidad Estoy deseando probarla Estoy deseando enseñarla A ver si soy capaz de poner la patilla La acabamos de recibir Ha llegado hoy El día antes de Nochebuena Yo estoy deseando probarla Deseando enseñarla Embrague hidráulico Es que no sabría por donde empezar Y por donde terminar Vamos a hacer un vídeo Específico de ella Más detallado Pero por lo menos Ver la bestialidad de motos Que nos han traído hoy Estos chavales Dentro de muy poquito Lo estamos probando Y os estoy contando sensaciones Chavales Nada Nos vemos Adiós 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 Adiós